Bienvenidos al canal FizzFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. Quinoa contra feque ¿Cuál es el mejor para usted? 4 de abril de 2018 por Eaterpole. La quinoa renuner como un superfood, o comida alimento rica especialmente beneficiosa para la salud y el bienestar, no solo para las subsidios por enfermedad, pero para ella es flexibilidad. ¿Pero es otro superfood que esperan las alas para tomar el proyector? Como resulta, sí. Freque está ganando constantemente renombre, y por buena razón. Antes de que vayamos más profundos nos dejemos mirar que Freque es realmente primer. Freque, libre que ha pronunciado, es el resultado del trigo cosechado mientras que los jóvenes y verde. Ha asado sobre un fuego abierto y la paja y las cáscaras de semillas se queman y se flotan apagado. El grano en el interior es demasiado mojado quemar, así que le dejan con una empresa, grano suavemente couchutoso con un sabor terroso, ahumado, 1. El gran discusión, Freque contra la quinoa. ¿Por qué coma Freque? ¿Por qué coma la quinoa? ¿Debe usted favorecer uno sobre el otro? Cada uno se embalan por completo de calidad alimenticia, pero ¿cómo comparan el uno al otro? La quinoa es un grano libre del gluten, tomándole una gran decisión para la mucha gente que sufre de alergias del gluten. Freque no es gluten libre, pues es un tipo de trigo. Compensa el gluten cuando se trata de contenido de la proteína y de la fibra, puesto que Freque tiene la cantidad casi doble de fibra y de proteína que lo hace la quinoa. Esto puede dar lugar a la pérdida de peso para esos que la añaden a una forma de vida sana. Para esos que viven con diabetes, Freque es también la mejor opción alinea en 43 bajos en el índice glicemic, mientras que la quinoa es más alta en 54. Analicemos los componentes alimenticios adicionales de Freque y de la quinoa en la tabla abajo, usando 100 gramos de cada uno como el tamaño de la porción. Freque, 2. 353 calorías. 60,8 gramos de carbohidratos. 14,9 gramos de proteína. 2 gramos de gordo. 12,9 gramos de fibra. Cint de 31 miligramos, el 207% de V. Hierro de 32 miligramos. El 178% de V. 3,4 miligramos se revisten con cobre, el 170% de V. Calcio de 370 miligramos, el 37% de V. Magnesio de 110 miligramos, el 28% de V. Quinoa, 3. 120 calorías. 21,3 gramos de carbohidratos. 4,4 gramos de proteína. 1,9 gramos de gordo. 2,8 gramos de fibra. Cint de 1,09 miligramos, el 10% de V. Hierro de 1,49 miligramos, el 19% de V. 0,19 miligramos revisten con cobre, el 21% de V. Calcio de 17 miligramos, el 2% de V. Magnesio de 64 miligramos. Freque Out, subsidios por enfermedad numerosas de Freque. Freque es verdad digno de la llamada un superfood, incluso si todo lo que usted sabe sobre él es su valor alimenticio. Pero no es apenas bueno para conseguir en sus vitaminas Freque también lleva ventajas digestivas que sorprenden. Debido a su contenido de la fibra, puede facilitar varias denuncias digestivas comunes incluyendo diarrea y el estreñimiento. Esto es enorme, especialmente considerando el número de gente afectada por los problemas digestivos en los EU. Solo era en 2010 70 millones de personas de, 4. El contenido de la fibra en Freque puede también ayudar a la gestión del control de peso, puesto que ayuda a evitar snacking entre las comidas debido a sentir un más largo más lleno. Contiene 3 veces MI con acento grave a fibra como el arroz moreno, tan ella es una buena ocasión que su estómago no será horas de gruñido antes de su comida siguiente. Junto con fibra, Freque también contiene cargas de los antioxidantes que pueden afectar positivamente salud el ojo. Este es gracias a los antioxidantes llamados ceaxantina y luteína. Estos se saben para prevenir la degeneración macular que ocurre típicamente mientras que envejecemos. El crecimiento y la resistencia musculares, gracias de las ayudas de Freque e incluso a un aminoácido llamaron el ácido glutámico. Esto es popular entre los culturistas y los atletas, pues ayuda con la mejora de fuerza y de resistencia, naturalmente. Y según lo mencionado anterior, la variedad integral de Freque alinea bajo en el índice glicémic, haciéndole el ideal para cualquier persona que intenta mantener sus niveles de azúcar de sangre. Incluso si usted no es diabético, los niveles de azúcar de sangre sano son importantes, como fuera de niveles de control puede llevar al daño del corazón, del riñón, del ojo y del nervio. 5. Mientras que suena demasiado bueno ser verdad, Freque es realmente tan grande como parece, y fácilmente alcanzable. El sitio web del mercado de Wollefots y la venta Freque de joe del comerciante, y de las comidas enteras incluso ofrece algunas recetas. Pero si ustedes como mi prefieren hacer tanto de sus compras en línea como sea posible, el Amazonas es también un gran recurso para comprar una variedad de Freque, algunas opciones incluso que ofrecen cantidades a granel. Lo he comprado, ¿ahora qué? Independientemente del gluten y de las calorías, que no afectan todo el mundo a la misma manera dependiendo de forma de vida y de alergias, Freque ofrece mucho más que la quinoa. Pero que gusto tiene gusto. Seguro, es un poco smokey y terroso, pero ese elimina probablemente la adición del canela y de la leche y la fabricación le de un desayuno. No. Pues resulta, es increíblemente versátil.